Buenos días, familia. ¿Cómo amaneciste? Excelente. Nueva York, día 2. ¡Cheers! Le traje mi celular para tomar fotos. Súper bien. Familia, más tempranito yo, bueno, sí, yo me lancé por café y le traje también café a la caro. Y ahorita vamos a ir a sillonear, vamos a ir a buscar unos bagels y después nos vamos a subir al turibús y luego tenemos un partido de base a mediodía. A mí no me gustan las gorras, entonces no pedí gorra. Y ya. ¿Qué vamos de familia? ¿Estamos en Nueva York? Buenos días, familia. ¿Estás bien? ¿Qué pasa, Carly? Deli, 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 deli. Vean esas papas, hermano. Las papas se ven buenísimas. Este es el vegano, mira. ¿De qué le pediste? Cream cheese. Yum. Leica e rend 전�ina. Laica, sí. Suélie dejuk. ¡A laica! Suélie de Está cansada. Familia, ha empezado a llover. Ah, sí. No, no. No. ¡Suscríbete! oigan pues ya estamos en el Yankee Stadium con el partido, estamos muriéndonos de hambre porque son las 2 de la tarde y la Karo está ahí estoy tratando de ver a ver qué comemos o qué onda, hay unas papitas de garlic que se me tocaron un buen a ver, 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 que es esto, la tengo yo, sí prende, sí prendió, prendió, está separada, pero prende, a ver, aquí está la píritu de donde le conecta, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acabamos de salir del partido y ya estamos súper cerquita del depa Hicimos una parada técnica por café ¿Qué pasó? Ah, no, no Hicimos una parada técnica por café ¿Cuál será bueno? ¡Yum! Mamá Y vamos a dormir una pequeña siesta También porque estamos fuertes Familia, después de tomar una súper siesta Ya estamos en Times Square Otra vez para Este... Tomar El touribus así de... Que te pasa como que en la noche Y puedes ver todas las lucecitas Bien bonito Oigan, bien novedad con mi celular Solamente les quiero compartir Vean esto ¿Sí? Hola Hola Familia, ya estamos arriba ¿Quién? ¿Me quieres poner a mí? No estoy de este lado Perdón, perdón, perdón Hola familia Oigan, vean Ya estamos arriba del camioncito Y vean, qué cool Plim, plim, plim Vamos a dar el tour No sé por dónde Ya nos dieron nuestros audífonos Y... Es una serie en Vida Luego ¿Cuál? ¿Estás lista? I worked for Big Bus all last summer For six months gave hundreds of tours In New York Concrete jungle with dreams and fate of There's nothing you can't do Now you're in New York Familia, nadie me quiere saludar Bye ¿Por qué nadie me quiere saludar? In New York Concrete jungle with dreams and fate of There's nothing you can't do Now you're in New York These streets will make you feel brand new Big lights will inspire you Let's hear it when you're in New York